Como aquí, donde la ingravidez es armonía Donde el hueso ha subido tanto Que ya es una nave que vuela Pero el proyectil puede girar contra nosotros Y también el ordenador puede conocer el orgullo Y la libertad sospecha nuestra rebelión Leer en nuestros labios, neutralizarnos Y dominarlo todo por miedo a ser desconectado Quizá el universo sea finito Quizá el pensamiento acabe por cerrarse sobre sí mismo Pagamos al tiempo Dejamos de cambiar Y quizá después Renacemos a más luz Quizá el final Vuelve a ser el origen Quizá el final Vuelve a ser el origen Quizá el final Vuelve a ser el origen Gracias por ver el video